¿Puedes decir algo? Bueno, sí, que quiero invitar a todos a la competencia oficial del Nuevo Teatro Julieta. Estamos desde el 8 de agosto. Cuatro propuestas muy diferentes, muy novedosas, muy interesantes. Compiten por el gran premio del jurado y por el premio del público. Eso le va a permitir tener un premio económico importante que les permita producir y que además les permita tener, digamos, un monto para poder trabajar como se ve trabajar en el teatro independiente. Como jurado, ¿cuál es la obra que te gustó más? No, ahorita todavía no he visto la obra. Solamente hemos visto un avance de cada obra, un pequeño extracto. Así que nos toca ver toda la obra, las cuatro obras. Comenzamos el 8 de agosto con La Ambulante. Luego viene la siguiente semana la distorsión. La siguiente semana viene Sinvergüenza. Y cierra quiénes son los enemigos. Obras muy diferentes en las que hay que evaluar a todos los actores. El trabajo de dirección, el trabajo de producción. Y va a ganar la mejor, obviamente. ¿Quién crees que gane la competencia? No lo sé, pero el público también va a poder decidir porque el público va a poder botar unos papelitos y ponerlos en unas ánforas y a partir de eso, ¿cómo se llama? Se va a generar otro premio. Así que no solamente elegimos nosotros, sino también elige al público. Invita a nuestros seguidores para que vengan a ver la obra. Invitamos a toda la gente de Gata Show aquí a la competencia oficial en el Teatro Julieta desde el 8 de agosto. Las entradas están a la venta en Joinas a precios muy, pero muy cómodos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia que significa el teatro independiente en el Perú. Conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!